Buenos días a todos. Quiero que sepáis que es para mí un auténtico placer entregarme hoy a María junto a toda su familia, bueno, toda no, pero bueno, junto a su familia una placa de los 100 años, bien merecida y quiero que sepáis también que quiero recordar aquí también a los que Dios se lo ha entregado, a Francisco Parra y a Crisando Sánchez, quiero que lo recordéis, por desgracia Francisco no está entre nosotros, pero bueno, le tenemos en el corazón. Lo mismo que os digo que me gustaría entregaros a cada uno de vosotros una similar a esta y para mí ya os digo que sería una gran ilusión. Así que María, te entrego esta placa en nombre de todos el ayuntamiento y la residencia para que cumplas un montón de cosas. Que te entregamos esa placa, todos tus compañeros, la residencia y el ayuntamiento para que la tengas siempre este recuerdo nuestro, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pido un aplauso para ella. Pues nada, no tengo nada más que deciros que, como bien dije antes, me gustaría entregaros a cada uno de vosotros una similar a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!